Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, de la mano de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, vamos todos de su mano pidiéndole a ella la paz, la salud de todos los enfermos, la salud espiritual y corporal. Mamita María, estamos aquí junto a ti en este sexto día de la novena. Vamos de tu mano pidiéndote, Virgencita bendita, que nos protejas y que nos curas con el poder de tu santo velo maternal. Con esta novena nosotros nos disponemos este corazón de cada uno de nosotros para que cada día crezca más nuestro amor al Señor y la fiel entrega a su voluntad. Por eso, los animamos a que todos ustedes la hagan en familia, en comunidad o en forma personal. Tal como lo hicieron los pastorcitos de Fátima, pidamos con fe que es este un tiempo de gracia, es este un mes dedicado a nuestra Santísima Virgen María, a nuestra mamita María, en su camino auténtico de conversión, así como de creciente seguimiento a nuestro Señor. Por eso, que Nuestra Señora de Fátima camine de la mano con nosotros. Amén, amén y amén. Estamos en el día sexto, el día sexto que vamos de la mano de Nuestra Señora y la ofrecemos diciendo en nuestro ofrecimiento de preparación para todos los días. Oh Dios mío, yo creo, adoro, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día sexto, refugio de los pecadores. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amadísimo corazón, venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y la que te pedimos en esta novena. Sea de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas. Así sea, con esta novena, Virgencita, queremos estar más bajo tu santa protección. Que tú nos des tu protección, que nos curas y nos protejas con tu velo, que nos tengas siempre bajo tus rodillas maternas para hacer la voluntad de nuestro Señor, encomendándote a todos los enfermos, a todos los que en estos momentos vamos caminando de tu mano, a todas las almas benditas que tú llevas, especialmente el alma de nuestra querida hermana Zaira. También te pedimos por todos nosotros, Virgencita, cúbrenos y protégenos, danos tu amor y danos tu santa bendición. Amén. Día sexto, refugio de los pecadores. Oh Santísima Virgen María, refugio de los pecadores, que enseñaste a los pastorcitos de Fátima a rogar incesantemente al Señor para los pecadores, para que no caigan en las penas eternas del infierno, y que manifestaste a uno de los tres que los pecados de la carne son los que más almas arrastran a aquellas terribles llamas. Señor, infunde en nuestras almas un gran horror al pecado y el temor de la justicia divina, y al mismo tiempo despierta en ellas la compasión por la suerte de los pobres pecadores, y un santo celo para trabajar con nuestras oraciones, ejemplos y palabras por su conversión. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, te suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñas y alcancemos el premio que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh nuestra Señora de Fátima, dulcísima Virgen María, que depositaste en todos nosotros mensajes de paz, amor y esperanza. Tú que cargas sobre tu espalda miles de devotos y que escuchas nuestras peticiones con paciencia y esmero, hoy acudo ante ti para que puedas socorrerme en estas horas de duda en las que sólo tú me podrás ayudar. Permíteme superar esto que hoy estamos atravesando y haz que el milagro se apodere de esta situación para que todos nosotros con tu agraciado manto podamos regocijarnos con los dones de ser fieles devotos. Amén. Contigo voy Virgen pura y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas y proteges tanto con amor de verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias mamita María porque vamos de tu mano enlazadas con esta camándula en nuestras manos. Siempre te tenemos junto a nosotros. Danos una santa y buena noche. Por eso bendícenos Virgencita bendita. Bendícenos a todos los que vamos de tu mano y a todos ustedes que están allí en silencio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, los esperamos nuevamente mañana en el séptimo día de la novena porque ya se acerca esa gran solemnidad de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Recuerden, estamos en el mes del Rosario para que todos se encomienden y tengan esa fiel devoción. Recuerden que familia que reza unida permanece unida y donde se hace el Rosario no falta lo necesario. Amén. Bendecida noche para todos. Continúen en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos la voz de Dios y tú eres parte de él. Amén.